Para tu gloria, Los Guerreros, FTM Radio, con DJ Mario, Ángeles Poetas, Kudi Merino, Yellow Home Records Se presenta en el momento cuando todos te abandonan, que te esperen cada paso que tú quieras dar Y te ofrece su confianza incondicional, comprende tus tristezas, alegrías y problemas Si caes te levanta para no juzgar, aunque solo te veas, él ahí estará Quien sabe tu pasado y por amor lo olvidará, escucha día y noche tu clamor y tu llorar Soporte igual que tú, cuando te señalan te levanta nuevamente para continuar Sin reproche ni reclamo lo que acaba de pasar, paciente él escucha lo que quieres hablar El único que espera, siempre hasta el final, sabe con certeza que lo lograrás Que no importan las caídas y cuando te equivocas, siempre por amor te perdonará Llegó Jesús Como el rocío En el brillar De un nuevo día Como la brisa Del mar Llegó Jesús Tan de repente Que no sabía Ni el motivo De su llegada A mi vivir Llegó Jesús Conoce las aflicciones de tu corazón, atento a lo que dices, escucha tu voz El que te ama, tu padre y tu señor, que a pesar de todo, nunca renunció Tu, el hijo que tanto él buscaba, conociendo todo por lo que pasabas, te daba las fuerzas que necesitabas Recuerda que a tu lado, contigo luchaba, porque sus labios te otorgaron el perdón Hasta su ser entregó su corazón, en el último momento de su vida en ti pensó Nunca lo dudó y por amor él se entregó, llega justo a tiempo en el momento oportuno, demuestra la lealtad de un verdadero amigo Todo lo espera, lo soporta y no envanece, sus promesas permanecen para siempre Llegó Jesús Llegó Jesús Como el rocío En el brillar De un nuevo día Como la brisa Del mar Llegó Jesús Del mar Gracias.